Muy bien. Estoy muy contento de volver otra vez a ver al equipo y los jugadores. Me parece muy bien. Bueno, solo está con ellos un entrenamiento, pero me siente muy bien y estoy muy contento para ver cómo juntamos y cómo jugamos. Es que yo creo mucho en este club. Yo creo que es un club que tiene ambición, tiene todo para llegar muy lejos y yo quiero ayudar y yo quiero seguir a jugar aquí y seguir a mejorar. Vamos a cambiar mucho. Los primeros partidos van a estar muy interesantes como nosotros siente o como nosotros coge la energía de vuestra. Entonces no puedo esperar hasta que no estemos gente. La mentalidad siempre igual, siempre bueno, siempre con ganas y con ilusión para llegar, para llegar más lejos que podemos.